Vamos con información de La Libertad, donde padres de familia descubrieron a la directora del colegio Malkachugo robando productos del programa Jali Warma. Increíble, la docente llevaba ocultos en su mochila 25 latas de leche y 10 bolsas de fideos destinados a escolares del caserío Malkachugo en la provincia liberteña de Sánchez Carreón. Luego de ser descubierta, Silvia Rebaza del Águila cuestionó a los padres responsables de la vigilancia por no compartir estos alimentos. ¿Qué les parece? El programa Jali Warma lamentó el hecho y exhortó a la ciudadanía a denunciar casos similares a la línea gratuita 0800-2600. Estas acciones no se pueden repetir, pero ¿cuántos casos ocultos habrá? Lo importante aquí es la denuncia y la evidencia sobre todo. ¿Por qué no son los tres? Nosotros también compartimos, ¿no? Salió, salió de acá, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Cuánto? Sí, pues, ve. Ya. Como siempre acá. Creo que ustedes no comparten la leche, ¿no? No, sí comparten. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, profesor. ¿Pero por qué no comparten la leche con nosotros? Por favor, ayer que profesores pueden compartir acá. Acá, ¿pero no se pueden llevar? No se puede llevar. No, pero yo no tomo en esa bolsa. Otra bolsa que está de... Otra bolsa, otra, otra. ¿Concadito? Otra bolsa. ¿De quién es? De la profesora. ¿Cuál es de la profesora? Este, su bolsa. Ya. Ya, ahorita se tiene la profesora, ¿ya? Ya. ¿Cuántos, cuántos tarros de... 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 de tallarín, ñoña? Ayer, que profesor, pueden copiar acá. Acá, pero no se pueden llevar. No se pueden llevar. No, pero yo no tomo en esa bolsa. Ya, ya. No, otra bolsa. Otra bolsa que está de... No, ese es el... Otra bolsa, otra, otra. ¿Concadito? Otra bolsa. ¿De quién es? De la profesora. ¿Cuál es de la profesora? Este, su bolsa. Ya. Ya, ahorita se tiene la profesora, ¿ya? Ya. Ya. A ver, cuéntos, cuéntos tarros de... 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 de tallarín, ñoña. De la profesora. ¿Cuál es de la profesora? Este, su bolsa. Ya, ya. Ya, ahorita se tiene la profesora, ¿ya? Ya. Ya. A ver, cuéntos, cuéntos tarros de... de... de tallarín, ñoña. Esto. Esto es lo que... Cuéntos. Cuéntos, cuéntos. ¿Qué pasó con esta señora? Se quiso ahorrar el mercado y compartir con quién? Con sus familiares. Bueno, tratamos de aliviar un poco la situación de una cuestión que es sumamente crítica. Es una funcionaria frente a la institución educativa, afectando además el desayuno de los niños. Y qué de fachatez para sacar mochila, bolsa, todo. Lo tenía muy bien ahí acondicionado y había llevado, al parecer, estas bolsas específicamente para sacar todos estos alimentos. Qué increíble, ¿eh? No es la primera vez que se, sin duda, hace ese tipo de situaciones. Esto es un delito gravísimo. La fiscalía debería intervenir de inmediato. Está robando bienes que ha comprado el Estado para alimentar a un programa, un programa de beneficios, sobre todo para los niños, para personas vulnerables. Y esta señora hace lo que le da la gana, haciendo uso, además, del cargo de directora que esperamos pronto. El Ministerio de Educación tendrá que pronunciarse respecto también del puesto que ostenta, que ya no debería ostentar más. Es una vergüenza, en realidad, para los profesores y directoras de un colegio, ¿no? Imaginemos que va a ser separada de inmediato. Ya no hay mayor cuestionamiento aquí, porque la evidencia es clarísima. Y lo único que utiliza en su defensa es la palabra compartir, ¿no? Pero si yo quiero compartir, ¿acaso ustedes no comparten? Increíble. ¿Cuántos otros casos realmente se registrarán, se producirán? Y hay que estar atentos, sobre todo los padres de familia. Aparentemente, este video, que ya está en manos de las autoridades, va a servir como la prueba fehaciente y refutable para que esta señora sea dada de baja en sus funciones. Uy, que la procesen, que la procesen.